La Universidad Interamericana para el Desarrollo es la mejor opción para estudiar tu licenciatura, ya que te incorpora al mundo del trabajo mientras estudias tu carrera, por lo que en el sexto cuatrimestre realizas de tiempo completo una estadía empresarial a nivel nacional o con la posibilidad de intercambio a Canadá. Con una oferta educativa de 8 licenciaturas y 4 maestrías, basadas en un modelo educativo innovador de calidad con un sistema cuatrimestral, puedes optimizar tu tiempo y terminar tu licenciatura en 3 años y tu maestría en 1 año y 4 meses. Hemos incorporado tecnología educativa de punta a través de la iPod Touch, con la nueva plataforma de recursos educativos digitales, donde los estudiantes podrán realizar análisis de lecturas, revisar su mail, consultar redes sociales como Facebook o Twitter, así como tener acceso a tutoriales, juegos educativos, entre otros recursos. En la UNIT te ofrecemos una formación integral humanística que te ayudará a alcanzar el éxito profesional y realizarte como persona. La UNIT es tu mejor opción. No lo pienses más e inscríbete ya. Informes al teléfono 869-8640.